Se acabó el año 2021 y en este año revisé pero un montón de estos dispositivos DAX portátiles o bien conocidos como Dongle DAX En este vídeo te muestro mi mejor selección de todo lo que ocurrió en este año, a continuación Bienvenido a tu canal Vivir Digital, mi nombre es Royce Durante este año como mencioné he revisado ya muchos Dongle DAX Y me han pedido muchos de los suscriptores que me hacen el favor de seguirme que realice una tabla de calificaciones Algo donde tú puedas evaluar y ver físicamente que es lo que más te conviene directamente por el precio de lo que vale cada uno de ellos Por si no lo ubicas un Dongle DAX es un dispositivo como este que puedes conectar a tu teléfono celular Ya sea por entrada USB o Lighting para que tengas una salida de audífonos auriculares Normalmente 3.5 milímetros que es la salida convencional Aunque tu teléfono celular tenga una salida de 3.5 milímetros Al momento que conectas un DAC externo como este vas a mejorar mucho la calidad de sonido y también la cantidad de amplificación hacia tus auriculares Ahora, si tienes un teléfono que no tiene salida de 3.5 milímetros Estás forzosamente obligado a utilizar precisamente uno de estos DAC externos cuyo nombre correcto es Dongle DAX La tabla de calificaciones que voy a revisar en este momento debo decirte que no incluye absolutamente todos los Dongle DAX que revisé Porque algunos de ellos desafortunadamente ya fueron descontinuados o se volvieron sumamente difíciles de conseguir Y algo muy importante que debes de saber es que esta tabla de calificaciones lo voy a realizar tomando en cuenta lo que es para mi mejor valor por tu dinero Es decir, la famosísima relación calidad-precio Este video no es una review de cada uno de ellos Todo esto ya está revisado en mi canal Ahí puedes buscarlos Lo que sí te voy a dejar las ligas de donde poderlos conseguir abajo en la caja de descripción Pues te presento la tabla de calificaciones en forma de lista Como verás, el máximo nivel que yo puedo otorgarle a algún Dongle DAX Será el nivel NMMS o nivel no mames como lo conocemos en México Que es una expresión de wow, increíblemente bueno El siguiente nivel abajo de él será el nivel superior El siguiente abajo será excelente Abajo de ese será muy bueno Y hasta el último, bueno La realidad es que de todos los Dongle DAX que te voy a presentar ahorita Todos son buenos, algunos mejores que otros Y eso es lo que vamos a revisar Empecemos por el Tempotec Sonata HD Pro con un precio aproximado de $47 Eso es el equivalente a $987 pesos mexicanos aproximadamente ahorita para el mes de diciembre Este lo tengo por acá Y yo creo que lo voy a colocar en valor por tu dinero En prestaciones, calidad de sonido Como en bueno Yo creo que sería el que menos te podría recomendar Ya es un modelo que es un poco viejo Presentó algunos problemas por ahí De que los cables se llegaban a desconectar Los altos en el control de volumen eran muy altos Sin embargo la cara y el sonido bastante decente Entonces por eso lo voy a dejar en este nivel de bueno El siguiente también de la marca Tempotec El Sonata HD 2 con un precio de $29 Por alrededor de los $600 pesos mexicanos Este Sonata HD 2 te va a decodificar básicamente cualquier cosa No MQA, no tiene ningún control de volumen Si va a ser una actualización definitiva con respecto a tu teléfono celular o móvil Pero no con una gran cantidad de amplificación Sin necesitas auriculares que sean como un poco más demandantes En cuestión de amplificación Entonces por esa razón yo creo que lo voy a dejar en esta lista En la calificación de muy bueno El siguiente es de la marca IRMAN El modelo Sparrow Con un precio de $199 dólares Alrededor de los $4200 pesos mexicanos De todos este sería mi favorito personal Es el que tiene la mayor cantidad de amplificación El que mejor rendimiento con tu teléfono celular Te va a dar en cuestión de la pila Que no le consuma tanto El que tiene la mejor calidad de sonido Sin embargo es por supuesto el más caro Entonces si estás buscando como lo mejor de lo mejor Y no te importa el dinero Definitivamente esta será la opción Pero sin embargo como estamos aquí revisando Que es lo que te da más valor por tu dinero Entonces a este IRMAN Sparrow Yo lo colocaría en nivel superior Ok No lo puedo poner en el nivel máximo Que será normalmente Precisamente porque es un dispositivo que no es económico El Sonata VHD De la marca Tempotec De un precio alrededor de los $66 dólares americanos Por alrededor de los $1390 pesos mexicanos Que es lo que te ofrece este dongle DAC Una muy buena cantidad de amplificación Porque este es un dongle DAC que es balanceado Pero te obliga a que únicamente puedas utilizar un cable de 2.5 milímetros Si te interesa modificar o cambiar el cable de tus auriculares Abajo de la caja de descripción Te va a dejar alguno de estos cables Entonces ¿Qué es lo que te ofrece? Muy buena calidad de sonido Eso sí Sin duda Y por este nivel de precio Y por la cantidad de amplificación Que no consume demasiada pila de tu teléfono celular Yo lo pondría en un nivel de excelente Se me hace una muy buena recomendación Si tú ya tienes un cable de salida balanceado En 2.5 milímetros Uno muy similar es también de Tempotec El modelo E35 Con un precio de $67 dólares americanos Que es el equivalente también a $1390 pesos mexicanos Este E35 te consume un poquito menos De tu teléfono celular en cuestión de pila Porque no es balanceada Es decir, no tiene tantísimo poder de amplificación Sin embargo, es suficiente La ventaja que tiene Es que tiene la entrada convencional de 3.5 milímetros Ambos te decodifican absolutamente todo Excepto MQA Entonces Dicho esto ¿Dónde lo coloco? Pues bueno Yo lo pondría exactamente en el mismo nivel Si quieres uno que sea de 2.5 milímetros balanceado Pues vete por el VHD Si quieres uno que tenga la entrada o salida convencional Para tus auriculares El E35 es una excelente opción Siguiendo por la misma línea También de Tempotec Ahora el modelo E44 Este tiene un precio de $86 dólares americanos Lo que es el equivalente Alrededor de los $1950 pesos mexicanos A este E44 Lo voy a mandar exactamente al mismo lugar Que sus hermanos Con el VHD Que tiene salida de 2.5 milímetros balanceado El E35 que tiene la salida regular de 3.5 milímetros Y este otro Y este otro que efectivamente Tiene la salida de 4.4 balanceado Este te entrega una cantidad de amplificación bestial Básicamente le puedes conectar cualquier auricular Y te lo va a poder mover casi cualquiera El asunto, el detrimento que tiene Es que por tener tanta amplificación Es de todos los modelos que estamos viendo aquí El que más consume batería de tu teléfono celular Entonces Conozco lo que tendrías que tener cuidado De la marca Heidi's El modelo S9 Pro Con un precio regular de los $119 dólares americanos Alrededor de los $2,520 pesos mexicanos Este le hace algunos cambios a la firma del sonido Los agudos los tiendan a suavizar realmente mucho Por esta razón Y porque realmente consume en promedio Algo de la pila de tu teléfono celular Es que yo lo pondría en Muy bueno Ok Se me hace un muy buen dispositivo Pero el precio también se me hace un poco elevado Para lo que realmente te entrega Aunque básicamente te decodifica Todavía tiene suficiente poder Para poder amplificar mucho de tus auriculares Con entrada de 3.5 milímetros El precio como que lo echa un poquito para atrás Y también el cambio en la firma de sonido También de la marca Heidi's El modelo S3 Pro Por $74 dólares Son $1,550 pesos mexicanos Este si de plano se me hace una verdadera ganga Por lo que te ofrece Esto lo voy a mandar directamente a nivel superior Y por qué razón Porque te entrega una cantidad de amplificación Bastante razonable Te decodifica absolutamente todo Incluyendo MQA La cantidad de pila que consume Es realmente pues muy buena Es realmente muy poco Entonces la verdad es que es un dispositivo Que yo creo de lo mejorcito Que salió este año Definitivamente S3 Pro Es tanto de mis favoritos Y de mis mejores recomendaciones De la marca Shalding El modelo UA2 $85 dólares americanos Equivalentes a $1785 pesos mexicanos Que buena calidad de sonido Que buena calidad de sonido tiene este Dongle DAC Aparte te ofrece salida balanceada Y también la convencional 3.5 milímetros Muy buen precio Definitivamente una increíble recomendación Si estás buscando un buen Dongle DAC Y a este Shalding UA2 Yo lo pondría también Definitivamente en nivel superior Porque creo que ahí es donde debe de estar De la marca Didi Hi-Fi El modelo TC35 Pro La versión I Por $100 dólares americanos Alrededor de los $2,100 pesos mexicanos Y ojo Este es de los pocos que puedes conseguir Para iOS en entrada Lighting Este a mi me dejó realmente sorprendido La cantidad de amplificación Que te manda para hacer El 3.5 milímetros Es realmente muy alta La calidad de sonido es realmente Espectacularmente buena Te codifica todo Inclusive MQA El único lamento que veo Que le tengo a este Es el precio Si hubiera costado Tan solo $10 dólares menos Si hubiera ido definitivamente A una de mis Máximas recomendaciones Pero debido a que Está ofreciéndote Aunque si muy buena calidad De sonido Muy buena cantidad De amplificación Y no un gran consumo De la pila de tu teléfono celular Lo voy a tener que dejar En nivel excelente De la marca LocoNAC El modelo E1 Por un precio aproximado De 79 dólares Equivalente a los $1660 pesos mexicanos Este LocoLAC E1 Muy buen sonido Bastante neutral Una salida balanceada De 2.5 Y la salida De convencional De 3.5 milímetros Muy buen rendimiento De la pila De tu teléfono celular Sin embargo Pues le falta algo Que es Que no decodifica MQA Para quien lo pudiera Realmente necesitar Y Sobre todo Que la calidad de la construcción Aunque es buena No es realmente Extraordinariamente buena Entonces por esa razón Lo voy a dejar En nivel superior Definitivamente Un extraordinario Dongle DAC De la marca Tempotec El modelo MHD Con un precio regular De 89 dólares Que a veces Puedes conseguir En descuento Por ejemplo Hasta 65 dólares 61 dólares El principal punto De venta De este Dongle DAC Fue que traía Ya decodificada MQA Pero la realidad Es que ya Conforme fue compitiendo Y fueron saliendo Nuevas opciones Pues yo siento Que se quedó Un poco rezagado Es un buen Dongle DAC Pero definitivamente Comparado Contra la competencia Que ya tiene Yo lo dejaría En Muy bueno También el precio Que varía tanto Y por lo que llega A costar en promedio No pienso Que yo sería La mejor opción Para recomendarte Si quieres Forzosamente Codificar MQA De la marca IRMAN El modelo Eagle Con un precio Aproximado De 129 dólares Americanos Que en pesos Mexicanos Es alrededor De los 2700 pesos Y es aquí Donde realmente Lo encuentras Absolutamente Todo Una increíble Construcción La forma En la que Está realizado Este dispositivo Es realmente Espectacular Con cristal La tarjeta De circuitos Por dentro Está rellena De oro En cuatro capas Para que se transmita Mejor la calidad De sonido La calidad De sonido Realmente Extraordinariamente Buena Te decodifica Lo que quieras Inclusive Por supuesto MQA La cantidad De amplificación Es realmente Extraordinaria Para hacer una salida De 3.5 milímetros Y casi no consume Batería de tu teléfono celular Entonces Pues si A este dispositivo A este IRMAN Eagle Por ese precio 130 dólares Yo lo considero Realmente Imbatible Y por eso Lo dejo En mitad De calificaciones En No mames De la marca Aiko El modelo Cerda ITM01 Por 59 dólares Alrededor de los 1300 pesos Mexicanos Tiene dos pequeñas Pegas Que podrían ser Importantes o no Para ti Pero te las voy a decir La primera Es que la calidad De construcción Realmente no es Extraordinaria Es buena Pero no es Extraordinaria Como por ejemplo La del IRMAN Eagle Y la otra Es que no decodifica M4 Sin embargo Te hace Maravillas Esta cosa Porque tiene Tres Ecualizaciones Diferentes Que puedes apretar Con un solo botón De en medio Tienes control De volumen Tienes un nivel De amplificación Bastante bueno Un rendimiento De pila Bastante buena Y lo más Importante Por lo cual Lo voy a dejar También En nivel No mames Y es El precio Que te ofrezca Todo esto Por 59 dólares Realmente Lo vuelve Increíblemente Bueno Entonces Quieres realmente Buscar Que es lo mejorcito Por cuestión De calidad Por cuestión De que te haga Absolutamente Todo Te clarifica Absolutamente Todo Mi máxima Recomendación Es definitivamente El IRMAN Eagle Si estás buscando Algo económico Y no te interesa MQA Y que tengas Muchas funcionalidades Inclusive Tres ecualizaciones La elección Sería el Aiko Cerda Pero espérame Te tengo que hacer Otro comentario adicional Todavía no acaba El año 2021 Y ya recibí Adicionalmente De los que viste Aquí otros Cuatro modelos Diferentes De Dongle DAX Que ya no pude Meter en esta tabla Eso por supuesto Lo veremos Ahora en el año 2022 Si quieres recibir Más información De diferentes Dongle DAX O inclusive De DAX Descriptores Te dejo aquí Esta lista Para que la vayas A ver Si el video Que viste En este momento Te fue de utilidad Ayúdame por favor Con un like Cuídate mucho Y recuerda que aquí Es donde puedes Aprender a vivir Digital Bye